Starling Castro, el bateador estudo por el medio de terreno, la pelota va a decir que el handiz entrará. Anota Yadier Hernández, viene para la goma Canario y está también anotando en carrera. Dos más para las Águilas. El partido ahora, ocho carreras por una y está en primera Starling Castro con Heat Ban Reservas. Heat Ban Reservas acumula puntos utilizando tus tarjetas de crédito y débito Ban Reservas. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. La construcción de más de 1.500 kilómetros de caminos, calles, avenidas y carreteras lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Bien, y aquí llegó el Heat después de dos out de Castro que se cansó de dar Heat en las grandes ligas, ahora en la Liga Dominicana.